El son que se cultivaba en la región oriental de Cuba y el son que se cultivaba en la región occidental de nuestro archipiélago incluso podemos subdividirlo en la región central de nuestra isla mayor tiene peculiaridades como ritmos diferentes dada su instrumentación, dadas sus características de los cantos y teniendo en cuenta que siempre fue solista coro o sea la alternancia famosa pero que tiene en su base el ritmo de 2x4 que lo lleva entonces a un sometimiento estable del ritmo no variable no asintomático sino sintomático que hace que se convierta en estos ritmos de acuerdo a las características de las distintas regiones del país en zones como el ritmo claro, se ha mistificado que el son nace en Oriente bueno, hay un son oriental pero hay un son también occidental y hay un son del centro de la isla el son espirituano, el son mayavero, el son pinero, el son habanero, el son oriental y bueno, como todos los estudios no han sabido discernir claramente entre ritmo de son y el género como tal divagan en esta dicotomía pero quien le puso un coto a esta confusión y a esta divagación fue el gran musicólogo recientemente desaparecido Leonardo Acosta, donde deja bien sentado qué cosa es ritmo y cómo se estructura o se convierte un ritmo en un género o varios géneros según el formato instrumental, según la lírica, según la estructura de que se trata hay un son de la mezcla hay un son de la mezcla , hay un son trombom ropa